He ido con plango a casa de las cortesanas egipcias en lo más alto del barrio viejo. Tienen ánforas de barro, bandejas de cobre y esteras amarillas en las que se acuclillan sin esfuerzo. Sus habitaciones son silenciosas, sin esquinas y rincones, de tanto como las sucesivas capas de cal azulada han cubierto los capiteles y redondeado el zócalo de los muros. Se sostienen inmóviles, posadas las manos sobre las rodillas. Al ofrecernos sus gachas murmuran, ¡Felicidad! Y cuando se le dan las gracias responden, ¡Gracias a ti! Comprenden el heleno, pero fingen hablarlo malamente para reírse de nosotras en su propia lengua. Y entonces, ojo por ojo y diente por diente, hablamos nosotras en Lidio y de pronto se inquietan. Lidio y de pronto se encuentran. 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 Lidio y de pronto se encuentran.